Muy buenas, en el capítulo anterior terminamos el vestíbulo. Sigo con la parte 2D de Room 4. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Este artefacto que he cogido creo que debería mirarlo más detenidamente. Es que no me ha dado tiempo. Ah, se puede pulsar. Esta oca va en el otro lado del ciervo. Un cisne. Una estatuilla de cisne. Y va al otro lado del ciervo. Va aquí. Y habrá que girarlo, igual que el otro. No. Un farol en miniatura. Vale, no se puede hacer nada con él. Quizá vaya arriba. Va aquí arriba el farol. Un sitio muy raro, ¿no? No, no va ahí. Vale, aquí veo faroles dos. Y aquí hay uno, ya sé. Aquí es donde va. Vale, ¿qué me está diciendo? ¿Qué puedo ahora dar toda la vuelta a la casa y entrar o examinar toda la casa entera? Sí. Sí. Antes no podía hacer esto. Ahora sí. Vale, a ver qué vemos ahora. Tenemos... ¿Esto está roto o no? El campanario, igual que antes. ¿Esto qué es? No se puede hacer nada. No sé lo que es. Sale una manguera. Una bomba de agua. No sé. Esto parece un pozo. Vacío. No creo que la valla va. No, aquí no. No se utiliza. Pero aquí sí va. Aquí va. No sé para qué. No se ha activado nada. Vale, no lo puedo mover. Sí que se puede mover. Hay que copiarlo. Hay que copiar el que está al lado. Vale, este va hacia arriba. Este va arriba a la derecha. A ver, este apunta hacia arriba. Este apunta arriba a la derecha. Abajo a la derecha y abajo. ¿Y el del centro? El del centro abajo, cómo no. Claro, pero el del centro no lo puedo girar. Entonces lo que tengo que hacer... Creo que lo que hay que hacer es ponerlos todos así, primero. Así. Luego apuntar este hacia abajo. Y ahora sí hay que colocarlo de fuera. Me he adelantado. Esto va ahí. Esto va ahí. Abajo. Vale. Ahora sí. Otra vez el monóculo. Vale, ¿y dónde estamos ahora? ¿El laboratorio? Estudio. El estudio. El estudio. Lo que va a faltar. Lo que falta. todo este escaleo todas estas máquinas son para abrir la caja fuerte porque parece que están conectadas esta máquina parece que está conectada con esta y esta a su vez con esta y parece que está conectada al cerrojo de la caja fuerte medallón con cuatro agujeros vale si vemos cuatro agujeros así el medallón bay primero leer el libro máquina de vapor mi mujer me llama oigo su voz elevándose desde el recibidor hoy es el día que pronto me quedo boquiabierto al ver cómo transforman mi humilde estudio hay facultades enteras que tienen menos equipos hay máquinas que no sé ni cómo se llaman recuerda recuerdo que tengo que sonreír y respirar el objeto de mi investigación es algo curioso un elemento descubierto recientemente cuyas propiedades se entienden mal el vacío es que todos los juegos tratan del vacío muy raro y valioso atisbo la sonrisa de abigail y me eleva el ánimo por una vez podré darle todo pero debo apartarla de esas personas no conviene meter las narices en los asuntos del círculo y mi mujer es muy curiosa y hasta el artefacto está atascado dentro de esta máquina el artefacto a lo que quiere lo que está detrás bueno de alguna manera hay que empezar a arrancar esto en una serie de símbolos esto tiene pinta de como si fuera que es más fuerte exacto 4 4 son 4 1 2 3 4 así que necesito cuatro símbolos en el orden correcto para abrir esto hay aquí esta manivela no se puede mover no puedo hacer nada por ahora no puedo hacer absolutamente nada tiene que haber algo que empiece todo el proceso algo que active una máquina que a su vez active la siguiente y así bueno esto se puede bajar pero soltarlo sube y aquí tiene un enganche así que esto bajará y habrá que colocar el enganche pero no se mueve son máquinas de vapor habrá ahora falta una caldera a ver voy a salir fuera lo mejor se activa algo fuera y a lo mejor esto que está aquí es algún tipo de bomba que lleva el agua dentro para activar las máquinas de vapor y por eso hay un pozo aquí entonces eso se puede bajar o o Otro agujero, es lo único que tengo. Aquí no. No. Una veleta. No puedo ir aquí. Aquí falta un cristal. O sea que si encontramos una cristalera, va ahí. Vale, el este está activado, está marcado. Tendrá algo que ver con esta veleta. Ya no se puede mover. Está llena de detalles. Cualquier cosita puede ser útil o no. Vale, a ver si me ha faltado algo por aquí. Vale, a ver si me ha faltado algo por aquí. No, aquí dentro no veo nada. Aquí a un lado había algo. Este, luego este, luego este. Si me da esta. Vale. Bueno, algo es algo. No puedo girar esto con la mano. No puedo girarlo con la mano, pues nada. Espera. Espera, espera. Que aquí al lado. Uf. A ver. Este parece que está bien, pero este no. Claro. Claro, pero si giro este. Ah, no, no. Ahí está. Vale, esto es igual que el que está aquí. Ah, cuatro agujeros. Una pieza metálica dentada. Vale, algún sitio que haya una cruz. Va esto. No recuerdo haber encontrado nada con una cruz. Creo. No. De todo esto no he encontrado nada. Fuera. Quizá en la maqueta. Aquí hay algo. Lleva algo en forma de estrella. Al trocito de la habitación puede tener alguna cosita. Ah, mira, está el cuadro. Ah, falta un trocito de cuadro. Falta un trozo de fotografía aquí. Vale. Voy a salir. Que me da a mí que esto tiene que estar fuera. No. 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 no veo dónde ahora está el norte ¿por qué? o esta es otra placa es otra y esta está al sur hay placas repartidas ah, no, 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 me está diciendo el sur está por ahí entonces esto tiene que ser el norte el norte es hacia arriba vale, cada fachada tiene una placa y esta de aquí aquí es lo que es vale, dale, 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 dale cuando todo depende de poner un solo objeto hasta que no encuentras ese sitio no puede seguir la cadena y se puede girar con la mano la pieza metálica dentada podría ser a ver espérate espérate, no vaya a ser de aquí no no encuentro dónde puede ir esto no 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 yo creo que hasta que no encienda la máquina espera 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 espérate que esto se puede girar claro pero no puedo girarlo a mano esto hay que encender esto va así así esto va a girar a toda velocidad por el vapor esto va a dar vuelta y esta parte de aquí subirá y va a levantar el bloqueo este y luego ya podré abrir yo lo hice antes porque ahora no se puede mover así y ya podría abrir así pero sin vapor no hay nada que hacer ah ah y ya no puedo salir, no se puede ir más atrás de la casa y tampoco se puede entrar en el vestíbulo así que se puede entrar en el vestíbulo así que ya que es una rueda dentada teóricamente debería ir en algún tipo de máquina y 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 Ahí está. Aquí hay un agujero que no está en el resto, solo ahí. Vale, esto no tiene la forma, esto tampoco... y aquí creo que tampoco. ¿Algún objeto más? ¿Algo de aquí? Porque esto parece infinito, ¿eh? Parece que no se acaba nada. Ah, mira. Esto se mueve con esto. Ahí, esto va ahí. Vale, ¿y cómo se mueve el resto? Vale. 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 No, no tiene la misma forma. pero no entiendo por qué me da este dibujo de aquí cuando debería ser si quiero abrir esto esta etapa hay que colocarlos así todas a esto va aquí no lo había visto esto va ahí vale bien bien uf otro igual este está bien a un lado he visto algo no se me vaya a escapar un botón a usted mueve el que está aquí ahí tiene algo dentro de cajones dentro de cajones dentro de cajones y botones dentro de un botón y una manivela manivela que se engancha en algo triangular este está mal ahí vale vale ya sé no sabía lo que había que hacer pero ya está hay que pasar las lunas a este lado esta luna va aquí esta luna va aquí y el triángulo este triángulo va arriba y este triángulo va abajo me llevo este hasta aquí y este me lo llevo aquí temporalmente ahora saco la luna este va ahí este va aquí ahí se va ahí este mueve en la esquina superior izquierda y me he llevado el pozo ajá el pozo ya sé dónde va por lo menos algo algo que sé dónde va bien eso va ahí falta uno que va a ser cuando coloque lo que vaya aquí seguramente a no ser que haya otro botón dentro de otro botón dentro de otro botón a ver que lo mire todo bien todo esto está y de aquí lo mismo voy a ir al pozo que es lo único que tengo a ver si el pozo de agua el pozo va aquí esto es la cocina me parece cocina tenemos un libro como siempre a la receta pero como está quemado no sabemos cómo se titula realmente el libro me paro a la sombra en un rellano cuando me alcanzan los gritos que llegan de abajo amenazas guturales que rezuman promesas de violencia progresamos lentamente pero por qué no me creo que edward sea capaz de fracasar la terminología que usan es arcana el poco sentido que le puede dar se lo doy estos hombres no son científicos y ciertamente tampoco unos caballeros por qué les hemos invitado a nuestro hogar por fin se van debo encontrar a edward pero me he perdido doy vueltas solo para encontrar al estudio el estudio de mi padre la puerta a la que me pasé toda la infancia con la oreja pegada ahora no puedo reconocerla excepto por la sensación que me llega desde el otro lado es como una mancha oscura en el mundo ahí está el pozo y vamos a ver qué podemos hacer aquí vale aquí va a ser para hervir el agua que le da no creo no muy poco agua entonces el el pedernal tiene que ir por aquí seguro el pedernal tiene que ir por aquí falta algo falta a una manija igual que esta la Gracias por ver el video. Una rueda pequeña. A ver cómo es. Con tres agujeros. Tres huecos. Y a esta le falta una manija para tirar. Esto no lo hemos visto. A ver. A ver si son las mismas. No voy a salir. No. No son iguales. Así que no es la combinación de esta caja fuerte. No. 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 Ah, esa es la manija, ¿verdad? Sí. Un pasador con asa. Una botella. Hay algo ahí abajo, pero no lo alcanzo. Vale. Me hace falta algo. Aquí falta un trozo de tubería. Forma de Y. No. Ahí va algo. Y aquí falta un trozo de tubería. Y este es el agua. Ah, o falta algo aquí. No, no salga. No quería salir. La caldera. Esta caldera es la que va. A ver. A ver. ¿Será la que va aquí? Entra el agua del pozo, se calienta y luego se va al resto de la casa. No sé. Vale. Sigamos. Esto es lo que va aquí. Tiene un círculo. Ajá. Vale. Círculo, línea, triángulo. Entonces, primero triángulo. Línea. Doble triángulo. Doble círculo. Doble círculo. No. Pues algunas. A ver. Esto sí. Este sí. Y ahora, hacia el otro lado a lo mejor no. No. Se quita. ¿Por qué? Hay algo que se me escapa. El primero está bien. O sea, triángulo. Se ilumina. Línea. Se ilumina. Y ahora hay un doble triángulo. Pensaba que doble triángulo sería dos veces la campana. Pero no. Ah, es que hay que darle antes de que vuelva a su posición. Hay que darle rápido. Uno, dos. Ahora sí. Ah, pomo de estrella. Yo esto ya lo he visto. Ah, es un tintero. Es un tintero. ¿Se abre? Bueno, ya sabemos dónde va el tintero. Con este fondo en forma de estrella. Vale, nos vamos fuera. Otra vez para arriba. El tintero tiene que ir aquí. Esto sí es la combinación que está arriba. Vale, me falta mover este que se mueve. Se mueve con todo el que tenga. A ver si lo vemos. No se ve. Todo el que tenga este dibujo. Es que es para mover una de las esquinas. Así que... No sé cuál moverá. No, con eso no se mueve. Y así tampoco. Bueno. No puede ser la combinación de arriba. Vale. Tampoco se mueve. Vale. Aquí tenemos un triángulo con una línea que lo atraviesa con una línea ondulada que es este. Un momento. Un momento aquí. No. Pensaba que había algo ahí escondido. No sé qué lo hay. En el suelo. Y aquí. No sé qué lo hay. No, no, no. No, no, no. No sé qué hacer. No veo que haga nada esto. Ah, espera. Vale, vale. Ahora sí. Abajo. Aquí va esta. Y aquí va esa. No, ya está. Y esto será lo que mueva. A ver, esto es lo que mueve, sí. Lo que pasa es que no lo estoy viendo. Ahí. Y ahora puedo abrir esto. Ahí, por fin. Hay algo raro en esa abertura. ¿Qué es esto? Un fragmento de esmalte. Y ya entramos dentro. Vale, estamos dentro de la maquinaria. Vale. Mueve las ruedas dentadas, pero no sé para qué. Puede ser, a ver. Puede ser que le haya que llevar la rueda hasta aquí. Vale, solo puedo mover estas dos. Y la de abajo, ¿cómo se mueve? Llevándola es con esta. Vale. Primero tengo que llevar la rueda. No, la otra. La otra la tengo que llevar al otro lado. Hasta ahí. Vale, y esto hay que colocarla ahí. Ahora, esta la pongo aquí. Y esta en el centro. Y ahora ya me puedo llevar la rueda hasta ahí. Tiene que hacer algo, supongo. Actívalo algo. La palanca de una bomba en miniatura. Lo que está afuera es una bomba. Una bomba de agua. Todo este jaleo solo era para la palanca. Todo esto. Bueno, falta la parte de arriba. A ver, se cierra todo porque ya está todo hecho. Uf, como me ha costado encontrar cada mecanismo. Ahí se va a abrir algo nuevo. No, se va a esconder. Vale, cerrado. Falta esta parte. Y arriba hay un símbolo. Aquí hay otra cosa. Aquí hay otro símbolo. Vale, lo único que tengo... Bueno, tengo la palanca que creo que va en la bomba. Un fragmento de esmalte que no sé dónde va. Una rueda pequeña con tres agujeros. Que tampoco sé dónde va. Y el pedernal. Vale. ¿La rueda esta puede ir por aquí? No. Voy a ir a lo que creo que es casi seguro. Creo que esto va aquí. Ahora se supone que ya está entrando agua dentro de la cocina. Ahora hay que calentar el agua. Ahí está. Está cayendo agua. Aquí va algo. Y creo que lo que va a ir aquí... ...es esto. Claro, para abrir esta parte, para abrir la tapa de la olla, parece que hace falta algún tipo de... ...de llave inglesa o alguna llave fija, algo así. Luego también tenemos aquí... ¡Ah! Vale. Una botella de cristal. Ah, amigo. ¿Y dentro qué hay? Una foto rota. Ah, la del tren. La foto del tren que va arriba. No, esto no es. Ahí va. ¿Y ahora qué? La combinación. X, S, dos palitos y una especie de J. Un tren. Un tren en miniatura. Vale. ¿Y esto qué hace? Ajá. Tres puntos. Tres puntos. Va con eso. Es una rueda del tren. Lo que hace. vale, lo tengo claro que tengo que hacer colocar esto aquí vale, vale, vale forma de cruz hay algo una tachuela metálica una tachuela aquí hay algo mira aquí va algo en forma de cruz aquí también aquí va algo en forma tributaria y lo único que tengo es una tachuela aquí es igual que esta tiene que ir aquí barra metálica esto va ahí barrilla metálica esto va a la parte delantera ¿no? del tren barrilla metálica parece que debería conectarse aquí pero no encaja bien es que hay que hacer algo aquí ahora sí un conector en forma de L hay que hacer ah triangular triangular lo hemos visto va aquí hay algo raro en esa ventanilla lo mismo de antes el monóculo y ha entrado dentro y ha entrado dentro sí ven t stars entonces a la parte delantera aquí no irá esto no yo creo que se va a encender el tren se tiene que encender de alguna manera la caldera hay que encenderla falta algo le voy a salir he visto una cosa antes aquí delante vale código de tres de cuatro dígitos 1 dos dígitos y dos letras vale ahí está ahí está el código BF BF y 25 25 BF venga vamos para afuera otra vez una llave para dar cuerda pues no hay que encender nada hay que darle cuerda yo creía que sería también tendría caldera y agua y todo y esto es lo que va aquí no hay que hacer Vale, pero esto me tiene que dar algo, ¿no? Ah, claro, claro. ¡Qué lío hay que formar para abrir el escritorio! Otro libro. Mecánicas aplicadas. Subestimé a mis clientes. El elemento vacío no es una simple curiosidad. Es espectacular. Lo es todo. Ellos también me subestiman. He encontrado mi vocación. Siento cómo me acoge y me instala en la plenitud. Pero, ¿cómo voy a avanzar con tanto ruido? Con cada vez que paso trabajando, Abigail se fía menos y usmea más. He cambiado la cerradura y no deja de aporrear la puerta. Sin dejar de suplicar, me avisa de que se avecina el peligro. Por supuesto que está aquí el peligro, cariño. Está aquí, como todo lo demás. Ya que fuera, no hay nada. Lo único que querría era darte todo lo que había soñado. Pero con esto, con esto puede darte muchísimo más. Vale, aquí tiene que haber algo. Una caja. Una chimenea de miniatura. Eso ya sé dónde va, ya lo he visto. ¿Ya está? No hay más. No hay nada más. La chimenea. Pues venga, vamos para atrás. La chimenea... Va, va, va... Aquí. No sé qué hay que hacer. Ah, vale. Hay que completar este dibujo que está aquí. Hay que girarlo hasta que se crucen. Ahí. Otro sitio nuevo. ¿Y ahora qué es? ¿El salón? ¿Y ahora qué es el salón? Sala de curiosidades. Lo vimos en el mapa. A ver, en el sur hay unas equis. Que no sé si tendrá alguna importancia. A ver. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos esto. Una vitrina. Que no me puedo llevar nada. Aquí. Parece un trozo de mapa. Un trozo de mapa. Literalmente se llama así. Un trozo de mapa. Que irá aquí. Así no está bien. Voy a volver a coger la pieza. Vale, vale. Hay otro trozo que... Ese va ahí. Que faltan... ¿Cuántos son? Uno. Dos. Dos. Dos trozos más. Sí. Dos trozos más. Que tienen que estar por aquí. Y otro libro. Compendio de curiosidades. Ahora mi marido es un desconocido. Ese hombre que hay en el estudio no es él. ¿Dónde estoy? En la que antes era mi casa está torcida y chirría. Me retiro a la buhardilla. Mi refugio de infancia. La casa de muñecas que me hizo mi padre era un mundo dentro del mundo. Ahora se ve lo frágil que es. Lo minúscula que es. Veo una grieta en la tarima. Y me acuerdo de cuando espiaba a mi padre en su estudio. Ahora su estudio es de mi marido. Mi vista tarda unos segundos en adaptarse y empiezo a discernir su figura encorvada. Trabaja como si estuviera en trance. Me pongo a copiar símbolos. Dibuja bocetos de los artefactos. Documentos. Documentar todo lo que puedo. Aún tengo amigos del Royal Institute. Me entenderán. Se enterarán de lo que es este vacío. O Edward. Vale. La mujer estaba espiando. Oye esto. Estaba espiando al marido. Copiando todas sus investigaciones. Vale. Están. Todos los símbolos estos están rodeados. Ya veremos más adelante lo que son. Vale. Una radiografía. Pero... No sé. Habrá que activar esto de alguna manera. ¿Sí? Vale. Estoy buscando. No sé si tendrá que ver con esto. Porque esto también parece en triángulo. Y esto... También hay una serie de triángulos. No sé si tendrá que ver una cosa con la otra. Vale. Espérate. Vamos a ver. El triángulo hacia arriba apunta a ese símbolo. Este triángulo apuntando hacia izquierda abajo. Es una especie de símbolo del euro parecido. Así que puede ser... Este. Y el último... Es una especie de N. Este es el corazón, ¿verdad? Sí. Entonces me da a mí que eso tiene que ver con esto. Ya veremos cómo. Ajá. Vale. Vale. Hay que colocar las flechas en la posición adecuada. Hay que mirar cómo están colocadas aquí. Vale. A ver. Arriba derecha. Vale. Arriba derecha, izquierda, abajo derecha, arriba. Vamos a ver. Creo que estaba así. Y ahora faltaría. Arriba, derecha, izquierda No sé si me habría equivocado en alguna Sí, hay alguna O hay que pulsar No O hay que colocar algo antes Habrá que colocar un corazón A ver, me voy a asegurar Creo que está bien, lo que pasa es que hay que colocar algo antes Estos dos alfileres son los mismos que están aquí Falta un ojo Hay que encontrar un ojo O haya aparecido algo Vale, otro juego de estos de llevar La bolita del principio Hasta donde hay que llevarla Hasta aquí Hasta arriba, hasta arriba La bolita del principio Otro trufo de nuevo. Vale, y lo mismo otra vez. Hay que colocarlo aquí y volver a hacer... No, esto es... Ah, pero es lo mismo. Llevar otra vez la luz arriba. Ah, no. Eso no lo había visto. Llevar otra vez. Vale, y ahora es donde tengo que llevarla. Arriba. Pues no es hasta arriba. Ah, no. Hasta el círculo. Ahora sí. Otro trozo de mapa. Y volverlo a hacer de nuevo. No. ¿Qué es esto? Una talla de madera. ¿Para qué? Ah, espera, espera. Acabo de ver al fondo. Aquí. Ahí está. Le falta la boca. Esto es la boca. Y al lado hay una. Hay que copiarla, como siempre. Hay una al lado, la copias. A ver cómo tiene la boca. Está abierta. Y los ojos, la C hacia acá y la otra hacia allá. Y así. Está abierta. Falta algo más. Ah, vale. El fondo se gira. No. Creo que es ese. Sí. Falta algo. Lo que es cuando está bien, ¿no? Sí. El fondo está bien. La boca está bien. Y los ojos también. Eso es que hay algo más. Ah, las cejas. Las cejas, las dos hacia abajo. Como si estuviera enfadado. Ya está. Ahora sí. Otro trozo de mapa. Dime quién hay que hacerlo otra vez. Ahora es un barco. Y hay que llevarlo hasta la vela arriba. No. 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 Oh. Pero que sea el último ya. Vale, otro de espejos y rayos láser. Todos se mueven, todos. No sé si hay que apuntar el láser aquí. Ah, espera. No, yo pensaba que girando este se giraría el que está aquí, pero no. O a lo mejor al poner el láser por aquí sale por este. No lo sé. A ver. Entra por uno, pero esto no sirve de nada. Por ahora, girar esto no sirve de nada. Entra por este y sale por aquí. Vale. No, este no. Este lo quería dejar. Ahí. 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 Ahora sí. Claro, claro. Ahora sí. Vale. Vale, pero no creo que esto sea así. Eso va a ser ahí. Ahora. Ahora tengo libres estos dos. Este irá aquí. Y este irá aquí. Me ha costado un rato. Máscara de Anubis. Vale, voy a colocarlo. Tiene que ser redondo el sitio donde hay que colocarlo. Y es una máscara. ¿Aquí? No. Ya me extrañaba. Ahí tiene que ir a una especie de corazón. Aquí no creo. No. Vale, ahí va la máscara. me da una gema una gema con algo ah, la gema será del corazón redondo la gema va aquí no y aquí aquí va una luna esto es un sol y esto es una luna y ahora qué una gema algo redondo vete a saber es que va ahí una plancha plancha ornamentada ornamentada y 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 esto me engancha esas dos cosas pero ¿para qué? ¿por qué hay que hacer eso? espera, espera espera, espera porque esto lo que quiere es sacar este ya está desenganchado y falta desenganchar este que está aquí así un asa metálica ah, el asa el asa que me falta en la cocina algo más el asa que me falta en la cocina va a la cocina a ver, ¿dónde estaba la cocina? aquí esto va aquí por fin ya, me he quedado sin objeto vale, esto es para encender el fuego el fuego calienta el agua y lleva el vapor pero claro, ahora es que que agua una rueda de válvula ah, eso lo he visto antes en forma de Y pero ¿dónde? aquí esto es para desviar el agua ¿no? ahora el agua va por aquí en vez de tirarse derrocharse por ahí tira por vale, llega ah, está en la caldera la caldera se calienta con el fuego y sube el vapor hasta el piso superior y ahora la máquina de arriba estará funcionando por fin a ver, ¿dónde estamos? eh, no el estudio ahora esto está funcionando si esto hago así se engancha vale ahora sí esto lo coloqué lo sabía que iba así lo coloqué antes ya sabía que iba a ir así eso se llama eolípida si no me recuerdo mal la la bola esta y que se sepa fue la primera vez que un ser humano utilizó el vapor para mover una máquina vale, y ahora podemos abrir esto ahí ¿y esto qué es? una junta de tuberías junta de tuberías que esto tendrá que ir en esta máquina supongo espera, espera, espera que aquí arriba falta algo el metal quema y no se puede tocar bien si hago así ahora el metal ya no quema si esto lo pongo hacia abajo eso subirá teóricamente ay no ¿qué haces? ¿qué haces? no ahora lo sube vale pues eso no lo había hecho hasta ahora ¿y ahora qué? ¿de qué me sirve a mí esto? ¿o eso va aquí? no, eso no va ahí no sé de qué me sirve a mí esto para no apagar esta parte esto es ya sé lo que es esto es una válvula de escape nada más es para poder mover esto sin tener que apagar no tiene sentido no tiene sentido ¿qué hago? los pongo esto no va aquí esto no va aquí y hacia arriba ah, espérate estos cuatro tuberías estas tres tuberías van enganchadas a estas tres tuberías y a su vez van enganchadas aquí arriba ahora sí esto va aquí y esto va así vale, ahora pasa todo el vapor hacia la otra máquina vale aquí tenemos otra válvula electricidad un extraño artefacto hay que explota claro, explota claro, explota estudio completado con el ambiente denso por la obsesión un estudio puede ser tanto un refugio como una cárcel me he liberado de sus barrotes pero mi tarea continúa rompe el sello encuentra el vacío